Hola Ben, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, ¿qué proyectos traes ahorita? Pues bueno, me pueden ver en Amazon, en Amazon Prime, en putas redes sociales, y el próximo año voy a estrenar otra serie que hice para otra plataforma digital, y estoy preparándome para un evento deportivo del siguiente año, que se llama La Velada del Año. Oye, vemos por ahí que viene Mara, ¿has podido platicar con ella para hacer algún proyecto nuevamente juntos? Pues siempre estamos trabajando juntos, no en Mariatos Los Ángeles, pero siempre estamos de la mano, hemos hecho shows, siempre estamos haciendo cosas juntos, siempre estamos trabajando juntos. Hace unos cuantos años estuvimos en las Olimpiadas y nunca hemos dejado de tener contacto. Siempre me da mucho gusto verla. Oye, Mara trae un proyecto en Seattle, pero dice que lo quiere llevar a la pantalla grande. ¿Participarías en ese proyecto que estaba manejando? ¿En cuál? ¿En Saturnina y la...? En cualquier cosa que haga Mara, si me requiere, yo voy a estar para ella, porque la considero parte de mi familia, y siempre me ha apoyado, así que lo único que puedo hacer ante esa situación es yo también apoyarla. Si me requiere, ahí voy a estar. Ya están los comerciales junto a ella. Sí, justo. Es lo que les decía, siempre hemos estado trabajando juntos, no en Mariatos Los Ángeles, porque sabemos la situación de la serie, pero siempre estamos de la mano, y si ella me requiere, ahí voy a estar. Oye, ¿qué tan difícil ha sido salirte de ese personaje del chino y hacer otros proyectos? Pues, no ha sido complicado porque no me parece algo malo, creo que poco a poco he ido buscando mi identidad, y he estado participando en diferentes proyectos como justamente Punta Redes Sociales, como la serie que viene, en donde me puedo desmarcar un poco del personaje del chino, y me estoy abriendo paso para otras experiencias. ¿En qué otros proyectos te gustaría participar, aparte del personaje del chino? Pues bueno, el cine siempre ha sido mi meta, es donde más me he sentido cómodo participando, y bueno, si llega a haber alguna oportunidad próximamente, se los haré saber. ¿Pero sería en comedia? Pues creo que como artista siempre estoy buscando diferentes tipos de géneros y ver en qué me puedo desarrollar, ¿sabes? O sea, no tengo preferencia por la comedia. Si me llaman para comedia, lo voy a hacer, siempre y cuando me guste el proyecto. Oye, ¿pero qué opinas de que en la conferencia de prensa decía que este género de la comedia ha sido muy complicado para que lo tomen en cuenta en premios y pues en algunas cosas importantes? ¿Tú qué opinas de esto? Pues bueno, sí, siempre ha sido complicado, creo que cada vez menos, cada vez hay más oportunidad, porque la gente se da cuenta que no tiene que ver el hecho de que se haga comedia, no se sacrifica la calidad, el hecho está en que Eugenio está haciendo cosas en Hollywood y está abriéndose camino en la industria, y cada vez hay más oportunidad para la comedia a nivel premios y a nivel propuestas. Entonces creo que si seguimos así, vamos por buen camino. Gracias. Gracias, buenas noches.